bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso rápido gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información el tema es dieta para adelgazar 10 kilos dieta para adelgazar 10 kilos rápido cómo perder el peso haciendo dos cosas quiere adelgazar 10 kilos rápidamente sin pasar hambre o hacer ejercicio y quiere mirarse mucho más delgado de lo que es ahora también quiere sentirse mejor consigo mismo dentro de dos semanas si usted siente que usted quiere llegar a ser más delgado y verse mejor y sentirse con energía los párrafos siguientes proporcionan información sobre cómo usted puede perder 10 kilos rápidamente sin ir al gimnasio todos los días solución de pérdida de peso de la naturaleza suplementos de acaíberry son productos naturales creados a partir de extractos de la caíberry los suplementos de la caí y han ayudado a numerosas personas a perder hasta 10 kilos en un mes el acaíberry suplementos funcionan al incrementar la tasa metabólica basal del cuerpo que hace que el cuerpo queme calorías rápidamente estos suplementos naturales también impiden los antojos de alimentos mientras está despierto las personas que han usado los extractos de acaí no sólo han perdido peso sino también pueden mantenerse en forma permanente de colon y de cuerpo purificadores de la naturaleza la arcilla bentónita cáscaras de semillas de lino las cáscaras de sillín y nogal negro se utilizan a menudo por los médicos alternativos para limpiar el colon el propósito principal de la limpieza del colon es para eliminar el material fecal de edad desde el colon que causa el aumento de peso la limpieza de colon también elimina los agentes patógenos y toxinas que causan estragos en el cuerpo los productos de limpieza de colon son la manera más conveniente para limpiar el colon ya que estos productos contienen todos los ingredientes anteriores algunos productos de limpieza de colon también contienen sustancias beneficiosas como los probióticos y hierbas acaíberry suplementos que han ayudado a muchas personas a perder peso de forma rápida y que también puede ayudar a perder peso rápidamente y con seguridad si se siguen las instrucciones de la botella el acaí y la limpieza de colon son productos que se utilizan juntos desde cuando se usan juntos para desintoxicar el colon el cuerpo y para perder el exceso de peso rápido por otro lado estos consejos o tratamientos que se describen aquí no deben de sustituir de ninguna manera los tratamientos de su dietista o nutriólogo se recomienda que siempre consulte a su médico antes de comenzar cualquiera de estos consejos o tratamientos este vídeo está elaborado solamente con fines informativos y para tener más opciones no todos los tratamientos remedios o consejos tienen bases científicas ahora bien déjeme comentarle de una guía que ha tenido mucho éxito y es muy recomendada por sus seguidores y testimonios ya que han logrado bajar de peso de forma natural y para siempre y lo mejor es que han ahorrado mucho dinero y tiempo en tantas búsquedas en el internet después de todo no pierde nada con echarle un vistazo a esta guía y puede que encuentre la solución que está buscando sólo haga clic en el link de abajo en la descripción del vídeo para ver esta guía gracias por ver o leer esta información el amor y la buena salud son posibles si has sentido este vídeo de gran ayuda regálenos un clic en suscríbete para seguir inspirados y subir más vídeos con más frecuencia gracias por su apoyo saludos y hasta el próximo vídeo y